me he dado cuenta que en el anterior vídeo no bebía agua así que vamos a a ponerle remedio porque ya son las 12 y 11 de un 10 de julio en andalucía a ver si los coches me dejan la gente de la habitación del lado me deja voy a hacer algo muy cortito en este vídeo bueno yo quería veis que estoy en debian esto es indiferente esto sirve para cualquier distro que lo tengáis instalado os quería hablar de esta herramienta de álbum que es un pass by es una interfaz gráfica para manejar crear conexiones virtuales de audio en pipe war no en para igual entonces a mí me pasó al principio que yo creí que no funcionaba porque era por mi desconocimiento cuando veis estas líneas discontinuas es que está pausado el audio por eso es discontinuo y las continuas son son que están activas pero a mí me pasó que yo quería que no funcionaba porque cuando tú arrastras no ves el hilito pero realmente si funciona lo que pasa es que que no se ven los hilos hasta que no llegas al destino origen destino entonces os lo voy a mostrar aquí para que veáis que si funciona estoy en debian vamos a lo tengo instalado de flap pack que siempre vas a tener la última versión vamos a abrir el boom así que venga abrimos el boom ok aquí tenéis el boom vamos a organizarlo un poquito voy a poner la pantalla completa ok venga tenemos el módulo de genome tenemos o es estudio o es estudio por aquí mi interfaz de scarlet por ejemplo yo por ejemplo ahora no sé voy a emitir un sonido no ese no voy a emitir un sonido con el con el navegador web donde está el navegador web que no lo sé aquí bueno voy a que por cierto ya he hecho la guía de cómo tener el último paywire y wire plumber en debian 11 y dejarlos por defecto en el tutorial para actualizado a julio porque el anterior de debian era simplemente para para igual y no entraba wire plumber ya también lo lo dejaré por ahí ok bueno entramos a mi canal de youtube que veamos algo por aquí de sonido sin copio ray bueno ayer hice un directo por cierto que os recomiendo os recomiendo que lo que lo veis bueno sea un poquito de voz aquí vamos a bajarle voz a youtube y ahora si yo abro el boom veis que firefox pues ya está aquí se ha enganchado de manera automática no si yo quiero enviar firefox a otra cosa por ejemplo vamos a audacity mismo audacity por aquí voy a voy a poner firefox aquí arriba para que lo tengamos venga esto aquí aquí arriba que no nos moleste que lo veamos por aquí y ahora a audacity lo voy a poner por aquí fijo audacity siempre encima bueno vamos a darle a grabar hasta que audacity no graba no nos sale por aquí bicheado y lo tenemos ya por aquí para que nos aparezca aquí qué pasa si yo quiero tirarle en grabar lo que se está reproduciendo en firefox voy a poner el ejemplo vosotros podéis tirar cualquier reproductor o interfaz de audio a otro sitio no estás para el ejemplo si yo quiero tirarle aquí que se vea bien no sabes aquí si yo quiero tirarle por ejemplo aquí leen es más claro un hilo veis que no que no veo el hilo simplemente yo agarro agarro de la salida de audio de firefox hacia hacia audacity veis aquí agarro presiono con el clic izquierdo rato y agarro y no veo hilo simplemente veo como una hojita un archivito un archivito de texto no quita esto yo quería que no funcionaba pero era un error mío si funciona lo que pasa que hasta que no llegue a su destino hasta que no llegue a su destino a ver que ahora estoy yo hablando a ver si si me eche para atrás para que yo no hable simplemente música hasta que no llegue a su destino no se ve el hilo fijaros yo agarro arrastro y donde lo quiero llevar y se pone en verde veis que se pone en verde y suelto y ya se ve el hilo ya se ve el hilo y ahora agarro el canal y el canal derecho del audio que está en firefox lo agarro con el punto presionando el izquierdo ratón agarro y arrastro no se ve el hilo se ve la hojita como un archivo y cuando lo quiero llevar a su punto de destino que sería la entrada canal derecho de city beck beck que se ha puesto verde cuando lo lo pongo encima y suelto y ya estaría y ahora si yo le doy nuevamente audacity grabar me grabaría el audio del firefox a poco volumen porque lo he bajado en youtube a poco volumen para que veáis voy a subirlo aquí a más volumen la musiquita esta venga audacity lo empiezo de nuevo otra vez miento porque cuando lo pausamos lo pausamos tenemos que volver a hacerlo así que se desconecta lo engancho nuevamente haga resuelto lo engancho y ahora le doy a despausar y ya veis aquí ok correcto correcto vamos a bajarle a youtube para que yo pueda bichear ahora diréis y bueno y como lo desengancho pues lo desengancho muy fácilmente hacemos la inversa si queremos si queremos desengancharlo no vemos el hilo nuevamente como en otros para bailar simplemente agarramos de audacity y lo vamos hacia atrás y se pone en verde se desconecta el hilo agarramos el otro en la entrada derecha de la city agarramos como antes y los vamos para atrás para atrás y lo soltamos nuevamente aquí se pone en verde y ya está ok es decir llevamos de un punto a otro no se ve el hilo se ve en la hojita soltamos se ponen verde y si queremos de soltarlo a la inversa y yo me equivocaba porque yo no veía el hilo yo simplemente veía esta hojita pero si lleva el hilo lo que pasa que no se ve esto es algo que deberían poner porque la gente tonta como yo pues no no de eso así que venga vamos a simplemente ahora llegué aquí a parar yo tuve y vemos que lo que se ha grabado perfectísimamente está por aquí funcionando a la perfección ok ok pues bueno así que ya sabéis que el boom funciona simplemente eso no se ven los hilos no se ven los hilos pero bueno aquí como está pausado es ahora línea discontinua como como dije antes el boom funciona no se ve los hilos pero es simplemente que no se ven porque no lo habrán puesto porque tienen que ponerlo así que ponerlo ya que sin hilos estamos perdidos así que venga saldría muchas gracias nos vemos en otro vídeo chao